Son domingos de Mauricio Mechulam. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Querido Mario, qué gusto saludarte y un gusto saludar a toda la audiencia, como cada domingo. Oye, le decíamos a nuestros amigos que el mundo está movidito con tensiones internacionales, los fenómenos migratorios que de pronto vemos en nuestro territorio, en nuestras fronteras, pues no son exclusivas esas tensiones de nuestro país. Cuéntanos, porque hay mucho que analizar esta semana. Así es. Mira, Mario, se trata de Europa, una crisis que está ocurriendo en este momento en Bielorrusia. Hay miles de migrantes atascados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia y también en la frontera entre Bielorrusia y Lituania. Lo importante aquí, Mario, es que se trata del cruce de tres distintos temas. Está muy, muy delicado, porque son tres. Entonces, fíjate, primero tienes la confrontación que en este momento existe entre Europa y Bielorrusia. Y si lo analizas geopolíticamente, detrás de Europa, respaldando Europa, por supuesto, está Estados Unidos, detrás de Bielorrusia está Rusia. Entonces tienes esta confrontación mayor. Sí. Número uno. Número dos, también hay una confrontación importante, un conflicto entre Europa y Polonia, Mario. En los últimos meses han sido meses de muchas tensiones entre Europa y Polonia. Polonia forma parte de la Unión Europea, pero tienen un conflicto legal importante. Y luego tienes todo el tema migratorio, porque finalmente los migrantes se encuentran atorados en toda esta conflictiva y se encuentran ahí atascados en las fronteras. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Fíjate, desde fines de agosto se empieza a acumular en Bielorrusia una cantidad importante de migrantes que proceden principalmente del Kurdistán iraquí, pero vienen también de otras partes de África, de Medio Oriente, de distintas zonas, ¿no? Y empiezan a llegar a Bielorrusia y se empiezan a acumular ahí en la frontera, sobre todo con Polonia. Polonia despliega decenas de miles de soldados, algo así como 20 mil soldados tiene Polonia desplegados, indicando que de ninguna manera les va a permitir el acceso, porque acuérdate que esta frontera es la frontera entre Bielorrusia y la Unión Europea. Entonces están buscando pues llegar a Europa a través de Polonia. Europa acusa a Polonia de que está creando esta crisis. ¿Por qué motivo? Si recuerdas, el año pasado hubo elecciones, en 2020 hubo elecciones en Bielorrusia, elecciones muy cuestionadas, hubo un movimiento popular, masivo, semanas y semanas y semanas de protestas. Europa se puso del lado de la oposición de Bielorrusia y sanciona a Bielorrusia. Rusia, de su parte, se pone del lado de Lukashenko, que es un dictador que gobierna Bielorrusia desde hace muchos años. Putin respalda a Lukashenko y dice que Europa no debe interferir en asuntos internos de Bielorrusia. Entonces, en la crisis actual, lo que está sucediendo es que Europa está acusando a Bielorrusia, por supuesto Polonia, pero además de Polonia está Europa y está la OTAN también, que es la alianza atlántica, que conforme Estados Unidos, Canadá, varios países europeos, Turquía, está la OTAN indicando que Bielorrusia está utilizando a los migrantes como armas para vengarse o para ejercer presión por las sanciones que Europa ha impuesto sobre Bielorrusia. ¿Cómo es esto? Bueno, básicamente se han creado así paquetes que ofrecen visa, que ofrecen transporte, que ofrecen un reducido precio para que migrantes de Medio Oriente, de ahí del Kurdistán y de aquí y en otras partes lleguen a Bielorrusia y Bielorrusia lo suelte para que llegue en Europa. Esto es lo que dice Europa. Bielorrusia dice que de ninguna manera, pero el asunto empieza a escalar, porque ahí Angela Merkel, por ejemplo, ya habló con Putin y le dijo Putin pone en orden a Lukashenko, por favor. Y Putin dice discúlpame mucho, yo no tengo nada que poner en orden, ustedes tendrán que lidiar con Lukashenko por sus asuntos internos. Rusia no tiene ahí nada que ver. Entonces tienes ese asunto. Y luego, por otro lado, te decía yo, del lado de Polonia, lo que sucede es que hace ya un tiempo se emite una legislación en Polonia mediante la cual, fíjate, va a haber una cámara disciplinaria que va a disciplinar a los jueces polacos, o sea, por parte del gobierno polaco se va a ejercer una disciplina sobre los jueces dependiendo las leyes que estos emitan. La Unión Europea dictamina que esto es ilegal, que no puede hacerlo Polonia, y Polonia dice, perdón, pero es la ley interna y tiene primacía, tiene superioridad por encima de la ley europea. Entonces tienes estos conflictos ahí. En medio, Mario, en medio de todo esto que te estoy platicando, pues están los migrantes, condiciones muy difíciles, hay migrantes que ya están muriendo y pues esto toca fibras muy sensibles porque finalmente está ahí también la parte humanitaria que Europa tiene que atender. Oye, en ese sentido, Mauricio, ¿cuáles son los riesgos de la escalada? Yo escuchaba dentro de las amenazas el tema del gas, del abasto de gas que también pasa por esta región para Europa. ¿Qué estás viendo como posibles escenarios en las siguientes semanas, por lo menos como potenciales escenarios? Bueno, mira, es difícil pensar en un conflicto armado como tal, o sea, no pareciera que va a llegar a ese punto. Sin embargo, lo que estamos viendo es un elemento adicional que crece en las tensiones que ya existen entre Bielorrusia junto con Rusia detrás y Europa ahí. Entonces lo que lo que estamos viendo es un elemento añadido. O sea, si si recuerdas y analizas lo que ha sucedido el último año en este tema particular, vas a ver que esto es un elemento añadido. ¿Recuerdas cómo Bielorrusia desvió el avión que tenía a un disidente y iba encaminado hacia Lituania, pero lo desvía y tiene que aterrizar en Minsk y actualmente está preso? Esto es algo que también Europa critica y que por lo cual también Europa va imponiendo sanciones. En fin, las tensiones siguen creciendo. Claro que está también ahí el tema del gas. Europa dice que ya está buscando canales alternativos de gas. Ahí en el fondo está Rusia. Para no depender. Claro, porque Rusia es una proveedora mayor de gas Europa. Y recuerda que estamos en momentos de crisis energética. Entonces Rusia ha retenido gas de Europa debido a todo este tipo de tensiones. Entonces el asunto se ha complicado por distintos canales. Bueno, pues vaya que hay que poner el foco. Siempre lo decimos aquí, Mauricio, y tú siempre nos lo explicas, que de pronto son regiones que nos parecen muy lejanas, pero que no podemos dejar de mirar por los efectos en sí mismo, por el carácter humanitario, por ejemplo, del tema migratorio, pero porque los efectos globales terminan afectando también la realidad mexicana. No, esto definitivamente tiene que ver con temas como la crisis energética, tiene que ver con la propia geopolítica de todo lo que se está cocinando entre Estados Unidos y Rusia, por un lado, y luego los aliados de Estados Unidos, que incluyen Europa y que incluyen a la OTAN con Rusia. Entonces definitivamente se convierte en temas globales. Entonces Putin no estaba totalmente seguro hace un año de si debía o no debía apoyar a Lukashenko, pero el conflicto interno en Bielorrusia se inserta dentro de esta problemática global y se convierte entonces en un tema global. O sea, no es meramente un conflicto local, sino todo lo que lo que involucra a todos estos elementos que estoy señalando. Muy bien, pues gracias, Mauricio. Al contrario, querido Mario, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Gracias, hasta el próximo domingo, Mauricio Mechulam, y gracias a usted, por lo menos acompañado, como todas las semanas, por formar parte de esta comunidad de la agenda pública, siga con toda nuestra programación aquí a lo largo del día en Foro TV. Y si le parece, nos vemos la próxima semana, ya sabe, a las 11 de la mañana, con los colaboradores que usted ya conoce. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted una magnífica, pero una magnífica semana. ¡Suscríbete al canal!